Buenísimos, ¿qué tal la gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo stream, este nuevo conversatorio diferente, al igual que lo hicimos creo que hace un mes aproximadamente. Vamos a hablar de temas contingentes respecto a Commander. Más que contingentes, es como algo que siempre hemos estado viendo o hemos estado viviendo en el mundo del Magic. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que bien... no sé, ¿es controversial o no es controversial? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen el resto? Pero el tema del día de hoy es el Powercreep. Ahí vamos a explicar qué es lo que es el Powercreep y cómo se relaciona lo que es el Powercreep en Commander. ¿Ya? Así que... ¿Ya? Así que primero voy a presentar a quienes me están acompañando el día de hoy. Aquí el reyita mío, si es que se ve, es McQueen, que ya lo conocen, otro... Creo que ya lo han visto. Estuvo el viernes en el duelo de Commander, junto a Erwin, que está a este lado de acá. Y notición. Ahora todos los viernes vamos a tener duelos de Commander en vivo. Así que estén atentos a todos los viernes. Ahí saluda a Erwin para que sepan quiénes. Y diagonal hacia allá, al lado mío, al lado de McQueen, más fácil, está Francisco. Ahí les voy a dejar la pasada. Ellos dos son actualmente columnistas de Landfall. Llevan cerca de dos o tres años junto a nosotros. Francisco, el profesor que está arriba, también es el que escribe como el doctor... Julius de... Julius... ¿Cómo es? Julius Jumble... ¿Cómo es? ¿Jumble Morph? Es Jumble Morph. Y sube ahí los videos también en nuestro canal de YouTube. Así que... Si nunca... Si no han visto nunca su cara, bueno, esa es su cara. Ahí lo escuchan. Así que, antes de empezar, si quieren, se presentan para que todos sepan quiénes son ustedes, su edad, si quieren dar su edad. ¿Cuánto años llevas cuando Magic hace? ¿Cuánto llevas cuando Commander? ¿Cuáles son sus comandantes preferidos, por ejemplo? Dale, Francisco. ¿Yo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Yo estoy más en el sur. Y estoy en el futuro. Estoy una hora en el futuro. Así que cualquier situación, cualquier colapso del sistema se debe a eso. Bueno, mi nombre es Francisco. Juego Magic desde el 98, más o menos. Y Commander desde el 2010, 2011, aproximadamente. ¿Ya? Y he pasado por todas las etapas. Barajas Timmy, barajas competitivas, combos, caóticas, barajas que no funcionan. ¿Ya? Así que he cubierto todo el espectro. Y es mi primera vez en el canal de LAMFAL. Así que primerizo. El único primerizo, al parecer. Los otros todos tienen experiencia. Pero usted tiene su propio podcast, así que no es una voz desconocida en nuestro canal de YouTube. Ahí con el laboratorio. Erwan, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo me llamo Erwan Pinar. Llevo jugando Magic desde que salió Onslaught. Y no recuerdo el año exacto. Y me inicié con EDH en el mejor posible año para este formato, que fue 2016 con los partners. Lamentablemente. El mayor complejo entre los temas que vamos a hablar. Y eso soy yo. Buenísimo. Let's go. Bueno, saludos a todos los que están saludando. Saludos, Samu, ¿cómo estamos? A Kim. Marco también, creo que vi por ahí en el chat. WebJat, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar en este tema ya controversial. Primero, la gran pregunta, ¿qué es el Powercreep? Para aquellos que no sepan qué es el Powercreep, ¿quién quiere dar la definición de aquello? Ahí, Francisco, le dejo que se me ha pasado a Erwan. Vale, que le ha toro la mano. Mira, el Powercreep usualmente es conocido en el mundo del diseño de juegos, en particular multi-layer, como un fenómeno ante el cual cada edición o parche posterior al presente va incrementando un poquito el poder de cada habilidad o carta disponible que tengamos dentro de nuestro pool general, pero de una forma casi imperceptible hasta que uno empieza a generar las comparaciones. Entonces, usualmente lo que ocurre es que para cuando ya el nivel de poder ha incrementado demasiado, uno ya es muy tarde para retroceder este proceso. Esto se ve en todo tipo de juegos, tanto en TSGs como los que estamos hablando acá, como MOBA o cualquier otro hobby que represente un juego multi-layer. Claro, precisamente esa es la definición también que uno puede encontrar, digamos, en la Wikipedia de Magic, cuando uno hace referencia a lo que es Powercreep. Como decía Erwan, efectivamente es este como fenómeno cuando se presenta un nuevo material, ¿no es cierto? Y se compara ese material con el existente, y tienen que vivir en el fondo en el mismo tiempo. Porque una cosa, por ejemplo, en los MOBA, es por ejemplo estos típicos parches de balanceo, donde uno mejora, por ejemplo, un personaje con su habilidad en las mejoras y las habilidades previas del parche ya no existen, no existen en ese estado. Pero lo que sucede en los TSG y particularmente en Magic es que, bueno, Wizards saca producto todos los años, que se van añadiendo a este listado de ediciones y hay que compararlos con las ediciones anteriores, todo el camino hasta 1993 con Alpha. Y ahí es la definición, digamos, formal de lo que sería Powercreep. Sí, yo agregaría un elemento, que es que particularmente en los últimos años, cuando se ven los videojuegos como un servicio, hay muchos videojuegos que están siendo exitosos como servicio, el elemento del Powercreep igual contempla un aspecto de darle una razón a la persona para que siga pagando o adquiriendo nuevas etapas de ese juego. Pero si no existiera el Powercreep, podríamos ir jugando con el mismo nivel de Alpha y no necesitaríamos más cartas porque el mejor contrahechizo sería el contrahechizo o la mejor criatura sería el Ángel de Cerra. Entonces, al elevar un poquito el poder, genera esta idea de ahora yo necesito comprar esta nueva edición, necesito volver a invertir en un juego donde yo ya compré algo. Y que hay otros juegos, por ejemplo, juegos de mesa, no sé, por el Catán, donde tú compras el Catán y se acabó tu compra, le entregaste tu dinero a la compañía y no hay más Powercreep. Y en cambio, como Magic, como dices tú, todos los años te está intentando hacer comprar más y más, tiene que ofrecerte algo distinto, algo nuevo. Claro, precisamente, y generalmente esto no sería un tema para discutir, si no fuese por algo muy obvio, que alguien después lo puede ir pensando, es como, bueno, pero si cada edición trae, entre comillas, una necesidad de adquirir más y más, ¿cómo es posible que la empresa, digamos, haya diseñado y el juego no se haya acabado? Es como, si antes yo hacía una criatura, por ejemplo, si antes teníamos el Ángel de Serra, ¿no es cierto?, que esta criatura voladora, 4-4, vigilancia, por 5, creo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que llegamos a un punto, o sea, no hemos llegado, por ejemplo, al punto donde ahora tenemos una criatura 10-10, vigilancia, vuela, hexproof, daña primero, arroya, por 5, por ejemplo. Si han pasado 20 años, bueno, 25 años desde el Ángel de Serra. Y una preocupación de parte de los jugadores, entre comillas, es, ¿acaso el Powercreep no va inevitablemente a destruir el juego en términos de diseño? Yo creo que hay que tomar como primer ejemplo lo que pasó con Vita de Leyendas, que es un súper claro índice de qué puede ocurrir cuando el Powercreep llega demasiado lejos. Ese juego se automató solo por medio de este fenómeno, debido al hecho de que no lo limitaron de una manera funcional. Maro, que es el lead designer de Magic the Gathering, ha dicho numerosas veces al público que usualmente la manera en que ellos manejan este Powercreep es que si bien un set nuevo provee nuevas cartas algo más poderosas que aquellas que venían previamente, tratan de balancearlo de tal forma que probablemente el set siguiente veamos un nivel de poder más bajo que el más reciente. Es decir, van intercalándose entre las subidas y bajadas de nivel de una edición a otra y suponemos que hasta ahora ha funcionado porque el juego todavía sigue vivo, a pesar de ciertas circunstancias con algunas cartas que han sido algo problemáticas en diversos formatos a lo largo de estos últimos dos, tres años más o menos en particular, donde han habido muchos ganados en numerosos formatos, lo cual no se había visto en hartos años. Pero, claro, hasta ahora esa ha sido como la forma en que han abordado este problema. Ahora, ¿está funcionando o no? Esa es otra pregunta. Sobre todo ahora. ¿El Powercreep llega a ser negativo? O sea, más que negativo, sino que es malo tener este crecimiento, o sea, tener más cartas y que sean mejores a las anteriores, o no? Es peligroso. Es peligroso, como comentaron al comienzo, es un elemento de diseño y, por lo tanto, es una herramienta que puede ser ocupada para bien, para mal. Se puede escapar de las manos, como mito y leyenda. Y en el caso de un producto donde tú involucras el gasto económico de una persona, si aceleras mucho el Powercreep, o sea, si algo que aparezca en 2020 anula todo lo que apareció en 2019, los compradores pueden sentir que te están pidiendo pagar para ganar o que tu inversión no está siendo respetada por la empresa. Entonces, eso también es un fenómeno que se puede observar. ¿Para qué voy a gastar si en tres meses más todas mis cartas no van a valer nada cuando salga M22 o la siguiente edición? Entonces, no es inherentemente negativo, porque si fuera inherentemente negativo el juego ya hubiera muerto. Magic lleva más de 25 años. Pero sí es algo que debe ser controlado y, como plantea Erwin, en los últimos años parece que se le está escapando de las manos y cada vez tiene más problemas con regularlo. ¿Y cómo es la forma de regular? ¿Cuál es una de las formas que, quizás, no sé si de Magic, pero en otros juegos, por ejemplo, ya McQueen habló sobre los MOBA, que al final es un parche que hace como un arreglo dentro del juego. Pero en Magic, ¿cómo se arregla este tema? ¿O cómo lo está haciendo Wizard actualmente? Para intentar equilibrarlo. Acá igual es complejo, porque la comparación entre los MOBA y Magic the Gathering es relativamente injusta desde el principio en que los MOBA como género de juegos son solo digitales. Entonces, tú puedes arreglar la mayoría de los problemas solo por medio de un parche, que si bien te puede tomar dos o tres meses, incluso en algunos casos. Se ha visto en el pasado ocasiones donde salen personajes extremadamente poderosos, muy, muy problemáticos, con parches de emergencia de uno o dos días hábiles. Sin embargo, Magic the Gathering, una vez que tú imprimes la carta, ya no tienes vuelta atrás. La carta existe. Y la única medida que tienes para tratar de controlar dicha carta es o generar otro tipo de carta que te permita jugar en contra de ella. Un poco, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con todos estos mazos en estándar que se plagan de Prince Walkers en mesa, te ganan solo por out value y sacaron esta mantícora que tiene protección contra dichos Prince Walkers y se supone que está diseñada para matarlo. O, derechamente, vas y van en la carta, que es lo que hemos visto en estos años. Se siente harto, 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 en todo formato, sin ninguna excepción. Precisamente. Ahora, por ejemplo, aquí uno de nuestros que están participando en el chat de Twitch pregunta ¿A quién va dirigido el PowerCrip? ¿Si a los nuevos jugadores o a los viejos jugadores? Y yo aquí creo que sería un poco de ambos, ¿no? O sea, a los viejos jugadores creo yo aquí es importante alimentarles más contenido, más cartas y más diseño para mantener su interés en el juego, como decía Francisco, en el fondo que compren más y continúen como su lealtad al producto, ¿no es cierto? O sea, nadie te va a comprar un producto si las cartas que tú tienes ahora son estrictamente mejores a lo nuevo, ¿no es cierto? es necesario como picar un poco el interés y los nuevos jugadores finalmente yo creo que ahí hay un poco la injusticia, ¿no? Porque el balance, o sea, entre comillas, porque como decía Erwan, Wizards ha hecho este trabajo como de mostrar o crear cartas que son como le dicen push mythics, son cartas como estas son las cartas buenas, ¿no? Y al mismo tiempo imprimen cartas que en verdad no tienen tanto valor comparadas con ediciones anteriores y los jugadores nuevos lo que terminan viendo es que tienen estas cartas como dicen más poderosas ahora pero si quieren tener acceso a cartas anteriores se les va de la mano económicamente o sea, si yo quisiera una carta de hace 15 años yo no estuve hace 15 años para jugar Magic creo y no va a ser tan fácil en ese sentido o sea, esa es mi opinión respecto a quién va dirigido yo creo que va dirigido a ambos no sé si hay una decisión detrás consciente o sea, los nuevos no se dan cuenta del pago clip inmediatamente se dan cuenta cuando interactúan con los viejos como uno y uno les muestra lo que era una rara en invasión por ejemplo claro y dicen mira, esto era una rara en invasión ya tenías que pagar era una rara una dos uno por uno era una rara era una cosa extraña claro y ahora las dos uno por uno es común y vuela claro lo que tú comentas es el otro aspecto que yo no había pensado y que es que al comienzo hay errores en la medición del poder y ahí están las Power Nine por ejemplo donde el que no agarró una Power Nine al comienzo del juego tiene que vender su auto para para adquirir una obra o las fetch ¿me entiendes? entonces el problema es con las fetch que tienen ahora es eso y ahí uno ve a la empresa la creación de formatos como pionero o formatos como histórico es para porque ya Moderno se transformó eso lo vamos a conversar más adelante Moderno se transformó en algo inalcanzable para un jugador nuevo o sea un jugador nuevo tiene que gastar cientos de dólares o miles de dólares para ser competitivo Moderno entonces Wizard va a ir abandonando Moderno así como lo ha hecho con Legacy así como lo ha hecho con Vintage ¿ya? precisamente buenísimo bueno y bueno aparte del tema del Power Creep ¿existe también el Power Creep negativo? ¿o qué es el Power Creep negativo? o sea en el sentido si hay una carta que sale que mejora las previas versiones o previas ediciones ¿existe lo mismo pero al revés? o sea que las cartas nuevas son cada vez más malas la verdad es que sí eso sí puede existir también tal y como apuntó el profesor acá igual hay un alto nivel de poder en las cartas en particular los no criaturas de los sets más antiguos de hecho el Power Creep que vemos principalmente en los sets nuevos viene por medio de criaturas o Prince Workers que no tienen comparación con los primeros sets porque no existían mientras que los hechizos de no criaturas usualmente son bastante más débiles que aquellos que conocemos del pasado no es por nada que por ejemplo en los formatos eternos que nosotros conocemos la mayoría de los hechizos volviendo a ese punto no criaturas que utilizamos son de los más antiguos y son también las cartas más caras para adquirir claro y eso no es por error tampoco o sea yo leí que parte del diseño de las decisiones de diseño de parte de Wizards se ha enfocado en fortalecer las criaturas y en fondo frente a los no permanentes o sea los instantáneos y los conjuros y precisamente yo creo que yo no había considerado eso que efectivamente en Commander por lo menos muchas de las cartas más importantes o sea las que queremos encontrar de años anteriores generalmente terminan siendo instantáneos o conjuros porque claro efectivamente tienen un grado de poder bastante elevado por ejemplo la primera carta que se me ocurre a mí es Mana Drain por ejemplo que tuvo que ser reimpresa hace poco para bajar un poco el valor en este minuto es un mejor contrahechizo en todo sentido ¿no es cierto? y ahora por ejemplo también en Modern Horizons imprimieron un Time Twister el Echo of Eons pero Time Twister es mejor que Echo of Eons porque bueno es una pieza de Power 9 pero no pasa lo mismo con criaturas es muy difícil creo yo empezar a contar cuáles criaturas de hace 20 años son tan relevantes en Commander como son las criaturas que han estado imprimiendo hoy en día creo que de hecho muchos de los top 10 que generalmente hemos sacado nosotros han tenido más vigencia las criaturas que los instantáneos con Jules ahora el concepto cuando no sé quién lo ideó el de Power Clip negativo me llamó la atención porque en el fondo es más como un flujo cuando tú visualizas las decisiones de Wizard en cierto momento favorece cierto tipo de cartas y en otro momento las deja atrás y en otro momento acelera algunas estrategias específicas y después las debilita en videojuegos se usa el concepto de nerf cuando un personaje o un arma es muy poderosa se coloca un parche y se hace nerf se debilita por un periodo y se le da ventaja a otra entonces claro Magic partió muy fuerte con los hechizos y ha estado en un constante nerfeo control nerfeo y las criaturas han estado en un constante Power Clip yo estaba pensando las únicas criaturas que tú podrías quizás abrir en alfa o en beta de esa época es Aves del Paraíso creo que todavía sería algo que podrías pensar que no ha sido superado porque es imposible o sea tendría que costar cero algo que supere a la Aves del Paraíso y el Janowar ¿no? el elfo Janowar que es como el pic del del Maddork claro fuera de eso hay muy poco pero el tiempo es posible que en unos años más las criaturas sean demasiado poderosas y vuelvan a bajar y aparezca el la reaparición de los instantáneos de los conjuros ahora la razón de las criaturas es porque ellos ya lo han dicho muchas veces Maro Maro lo ha dicho muchas veces que ellos consideran deben tener estudios que la parte más entretenida de Magic es el combate ellos visualizan que la parte donde el jugador se entretiene particularmente el jugador nuevo es bajando criaturas girando la criatura y pegándole en la cara al oponente entonces es una decisión también económica definitivamente claro bueno pasando más a un tema es estoy pensando por ejemplo antes de entrar de fondo a Commander los formatos actuales por ejemplo Standard es la rotación una solución al Power Creep o no lo es porque al final cada cuanto un año dos años el set va cambiando en el tiempo al final entonces el set de Standard siempre es un bloque y puede que cuando rote o sea cuando haya una rotación las cartas que van saliendo que se generen y las cartas que van entrando van creando un Power Creep positivo o negativo va a depender de cada carta ¿es una solución el Power Creep o no lo es? yo tendría tendencia a decir que no debido a que la rotación al final desde mi punto de vista tiene tres propósitos la primera es mantener el ambiente competitivo fresco cosa de evitar ver las mismas cartas una y otra y otra y otra vez que ya sabemos que son las más fuertes del formato como pasa por las rotaciones constantemente que siempre hay unas cuantas que dominan el juego simplemente hasta que por fin se van y todo el mundo está como lleva por fin como pasó con Teferi y cuando Teferi rotó creo que nadie estaba muy descontento de lo irse y probablemente nadie va a estar enojado con ver al que tenemos actualmente de irse también luego mantener el incentivo a la compra porque claramente ellos quieren que tú sigas consumiendo pero eso creo que era el que estaba más claro y tercero es que para poder abrirse espacio y diseño nuevas cartas necesitan hacer que algunas anteriores roten porque si no ciertas energías que podrían complementarse entre las cartas que están diseñando para el futuro y aquellas que ya están disponibles ahora podrían terminar siendo extremamente poderosas y nocias para dicho formato entonces para poder mantener fresca esta experiencia volviendo al primer punto necesitan ir sacando las cartas más problemáticas más antiguas sin tener que pasar por algo como un baneo y la rotación es una perfecta medida para hacer esto sin embargo no detiene el evento en sí el power trip yo creo mira el factor que Wizard no ha podido controlar es la aparición de las comunidades por internet cuando yo comencé a jugar no existía tanto net decking habían meses largos periodos donde tú construías tus barajas como tú creías que era mejor entonces se demoraba mucho en resolver un formato entonces estándar solamente era resuelto como en los últimos meses y cuando estaba resuelto justo llegaba la rotación entonces había un periodo constante de descubrir el formato y era todo era todo lento porque era todo a través de comunidades como locales ni hablar que yo que acá vivía en el fin del mundo era todo extremadamente más lento todavía pero ahora aparece una nueva edición ahora aparece M21 y en dos semanas el formato va a estar resuelto porque ahora hay millones de personas que comparten información y tú puedes ver los resultados de todos los torneos inmediatamente entonces ya sabemos cuáles son las mejores construcciones ya sabemos cuáles son las más eficaces entonces algo que demoraba meses ahora está durando días y eso significa que en un mes más en arena van a estar las tres cuatro mismas barajas compitiendo 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 y eso elimina lo que mencionaba Erwin de este tema de hacer el formato interesante entonces ya no es interesante si a la semana ya sabes qué cartas tienes que comprar o qué cartas te vas a encontrar entonces la velocidad de resolución del formato estándar particularmente estándar que es el que rota está muy rápida pero no pueden acelerar la rotación porque eso significa que la gente le va a durar menos las cartas en estándar entonces eso puede estar llevando a lo que estamos viendo ahora más baneos cierto donde antes era muy extraño ver un baneo era como un baneo cada dos años tres años ahora hay tres cuatro baneos por año entonces se lo está comiendo la internet y arena a wizard puede que sea el tema o sea yo también que vivía cuando empecé a jugar magic estoy de acuerdo que la internet y esto ocurre está ocurriendo en todos los hobbies digamos que tengan que usen la internet como medio se forma este meta este meta donde nosotros siempre proveemos que siempre hay alguien que ya definió que es lo mejor que es lo más óptimo y como tú dices esto toma poco tiempo y no hay nada que hacer o sea esa información ya la tenemos pero personalmente yo no sé si o sea obviamente creo yo que wizards quiere apuntar a una diversificación a que se puedan jugar múltiples tipos de cartas y múltiples estrategias y arquetipos ese es como su ideal y por supuesto que no siempre le van a dar al clavo yo creo que eso es algo que estamos viendo en estos últimos dos años que sus baneos digamos algo está sucediendo ahí en la parte de diseño pero yo creo que finalmente rotar el formato piensa esta forma rotar o sea que un formato rote lo único que están diciendo es que están haciendo baneos masivos es su forma también como de es su forma de arreglar el tema es como finalmente nosotros los baneos que nosotros vemos es porque se les escapó un poco es como escucha no este bicho que está aquí es muy bueno para este entorno y ya y no podemos esperar a que rote hay que banearlo ahora y yo creo que con eso en mente así como queremos diversificación encuentro que rotar o sea más allá del tema de vender productos yo encuentro que rotar es la herramienta digamos para lidiar con un poco el power script porque lo que está diciendo efectivamente es borrar una cuenta nueva partamos de acá y veamos como se va desarrollando el entorno en el próximo año y a medida que vamos sacando nuevas cartas y además encuentro yo que hace mucho más fácil el trabajo ahí para el equipo de diseñadores porque no tienes que estar pensando en cómo va a interactuar recuerda que esta gente está diseñando para dos años del futuro siempre ellos están pensando hoy en el set de dos años más entonces en vez de estar pensando en cómo va a ser el meta de un escenario hipotético de las cartas que están haciendo simplemente van y rotan y encuentro que eso es súper bueno y es algo que lamentablemente no pueden darse el lujo en formatos eternos como Modern o Pioneer Legacy o Commander y bueno Commander en el fondo ellos no tienen mucho más que hacer al respecto con el tema de los baneos pero yo creo que es una tarea imposible balancear el diseño de las cartas pensando en formato eterno simplemente no se puede o sea no tienen que esperar a que a que el público haga muestre su información porque no le pueden ganar es que por eso al comienzo por los últimos años fueron contratando más profesionales fueron transformando jugadores profesionales a miembros del equipo de diseño porque los jugadores profesionales eran los que rompían el formato era gente que inventaba barajas que el tipo que inventó las cartas jamás pensó que se podía hacer pero ahora aunque tú juntes a mil a cien profesionales no le van a ganar a la internet no por supuesto que no es imposible y de hecho eso es algo que por ejemplo volviendo al tema de los videojuegos por ejemplo que muchos desarrolladores están haciendo por ejemplo muchos juegos están pasando ahora por una etapa por ejemplo de early access cuando te compras el producto y tienen como tres meses cuatro meses de early access donde son los jugadores que dicen van reportando todas las fallas Wizards no tiene eso no puede tener eso imagínate o sea claro tiene un early access aquí por ejemplo Diego tuvo un early access de M21 pero no es para que Diego vaya y le escriba Wizards sabes que esta carta da más uno más uno tiene que dar más uno más cero por Powercreep o sea la carta ya está está spoileada y va a salir y Wizards no tiene nada que hacer con eso por eso encuentro que es súper bueno que exista el tema de las rotaciones de estándar encuentro que así como empresa el modelo de negocio que apunta todo estándar Powercreep incluido es el único modelo de negocio que ellos pueden realmente atender porque todo lo demás todo el formato eterno es como el remanente porque yo creo que la única otra decisión que podrían decir es como ya vamos a abandonar todo lo demás vamos a abandonar Legacy, Vintage, Modern porque porque podemos y no van a hacer eso tampoco si bien estoy de acuerdo contigo en que es imposible que realmente se adhieran a revisar los sets los formatos eternos digamos para el diseño de sets de nuevo si en pie la pregunta que también lo están siguiendo haciendo para los sets nuevos considerando la cantidad de cartas que venían específicamente en estándar yo creo que eso es lo más preocupante tomando en cuenta también ese mismo argumento también sacaron un set específicamente por un set eterno Modern Horizons y lo único que terminó ocasionando fue un caos absoluto en dicho formato llevando el mismo problema es que el Power Creep ahí fue increíble ahí les falta un nivel de testeo de día yo que no pasa tanto por el tema del internet o sea igual ellos diseñan estas ediciones con alto tiempo de anticipación entonces como dicen es difícil anticipar los eventos o los mazos que van a poder crear con estas cartas nuevas pero como digo si la cantidad no aumenta tanto yo creo que implica que efectivamente ya hay en el R&D testing team un gran un gran problema de gente que no debe estar testeando correctamente o quizás necesitan más gente o mentes más frescas que tengan más apertura como en su imaginación para tratar de romper las cosas con más eficiencia y darse cuenta de mira esto no va no puede ir esto se afuera en todos los formatos por cuatro hasta el fin de los tiempos si lo sacan no sé alguien que los detenga claro puede ser porque efectivamente es un buen punto igual es una empresa que tiene que tener un equipo de desarrollo así como claro no le van a ganar la internet pero tienen que prevenir lo más posible entonces por ejemplo Oco cuando Oco es claramente un error de diseño un tremendo error de power en el tema de power script porque destituyó digamos por ejemplo a Jace Jace que también causó sus estragos cuando salió en Awakening como se llama si Awakening que se llama originalmente en 2009 creo que fue no me acuerdo y causó sus estragos también porque en Standard y creo que Legacy se seguía usando y Modern se seguía usando y lo tuvieron que banir de todas partes tuvo un banido preventivo en Modern ¿no es cierto? y ahora después en Primero fue en Primero el Oco sin ningún pensamiento en el diseño completo de la carta o sea básicamente sacaron un Play Spoker que era mejor Play Spoker que cualquier otro en Standard era un error ¿no es cierto? y pasando un formato eterno y lo que tú decías Modern Horizons un set diseñado para Modern con ganas y con toda esta ganas y como ya vamos a alimentar el formato o sea va a saltar estándar vamos a tratar como de impulsar el tema y qué sé yo pusieron cartas de Legacy ¿no es cierto? pusieron el altar de Demencia por ejemplo y digo ah ya el altar de Demencia y primero Hogak y yo creo que la historia de Hogak es una historia es una tragedia porque es una carta que se imprimió pensando en Modern pero pero nadie en el fondo el equipo de diseño claramente no visualizó que estaban colocando a Hogak en un formato donde existe Dredge en un formato donde está Fetless Looting que aún no habían baneado Bridge from Below están 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 regalando un altar de Mileo o sea están armando su tormenta perfecta y ahora el pobre la pobre criatura se baneó se baneó y creo que no sé si existe en Legacy creo que en Legacy es muy lento no sé y es como listo inventamos esta criatura no se puede jugar en ninguna parte no se juega es una tragedia que encuentro yo porque ni siquiera vio un rato en un momento en el estándar no como otras cartas que pues no sé la gente no juega derechamente porque son malas y punto la pensaron para el formato es como como que es como que él dice estudié para la prueba y me y reprobé así es el último o sea es el máximo peligro del powerprint porque la única forma que ellos vendieran un producto para moderno es que tenían que superar lo que ya existía en moderno entonces ellos estaban caminando por la cornisa o sea no podían hacer nerf porque nadie le iba a comprar el formato entonces lo que básicamente demostró esa edición es que moderno alcanzó o habría alcanzado yo creo su máxima expresión o sea no hay forma de crear nuevas cartas para moderno que no rompan el formato o que no impliquen más baneos y esa es la amenaza en los formatos eternos o sea los formatos eternos estarían acercándose lentamente hacia un techo y creo que moderno lo alcanzó o sea que más puedes hacer en moderno y eso fue también porque se creó pioneer al final o sea yo personalmente creo que pioneer simplemente fue una jugada de parte de wizards para poder satisfacer a este a un segmento de los jugadores que querían jugar sus cartas que habían rotado a estándar pero que estaban fuera del alcance como lo dijo Francisco de modern que modern se ha hecho un formato un poco inaccesible económicamente yo soy generoso cuando digo un poco y pioneer en el fondo una de las grandes decisiones y cachai o sea aquí es cuando a mi me mareo un poco porque wizards por una parte toma buenas decisiones como que anuncia buenas decisiones y por otra parte no por otra parte te dice que no entonces pioneer creo que fue una increíble decisión un increíble anuncio porque te dicen de pasada miren este nuevo formato que inventamos parte aquí y no hay fetchlands y poco a poco vamos a empezar a ir baneando y armando un listado de baneo en el formato y yo creo que eso por ejemplo le permitió hacer como yo decía hace un rato lo de tipo early access lo de como dejar que la comunidad vaya testeando y que en base a ese testeo masivo que tienen en el fondo no sé tienen magic online tienen resultados de torneos no sé cómo recopilan digamos pero a la semana ya habían baneado como de 15 cartas y después la otra semana habían baneado como de 6 cartas y la otra semana habían baneado 2 y ya al mes no habían baneado nada el formato ya estaba estable increíble o sea básicamente yo creo que se ahorraron la pega y el salario de un equipo entero de desarrollo en un formato que hasta donde yo entiendo sigue vigente y la gente sigue jugando porque es más interesante que standard menos caro que modern y en el fondo con una lista baneado entre comillas como desarrollada por los jugadores porque los jugadores fueron los que te fueron mostrando Wizards mira estos son los mazos que están dando la mira este es el único mazo que se juega arréglalo baneado no sé que yo me acuerdo por lo menos sí definitivamente bueno y ahora pasando más a nuestro formato commander ¿qué se ha visto en temas de power clip? ya vimos por ejemplo la historia de jugar que en en model ¿qué cree usted en temas de power clip se ha visto en commander que en verdad haya generado grandes problemas? mira el punto de inflexión es cuando commander se transforma en un producto para wizard commander no nace como un producto entonces durante muchos años era algo que que jugaban bueno lo inventaron los jueces ¿cierto? y después la única validación oficial que tenían es que lo habían transformado en un formato de magic online de hecho yo aprendí a jugar commander en magic online pero no habían productos y el formato era mucho más lento que hoy día te hablo de tenías los tres primeros turnos eran tierra, paso tierra, paso tierra, paso ya el cuarto turno era el primer turno donde tú tenías que hacer algo importante y llega el primer producto que creo que es el 2011 ¿no? sí y a partir del 2011 crece el power clip en commander y en commander hay varios elementos uno es el power clip solamente del comande del comandante de la leyenda que eso tú lo puedes analizar por un lado y después está lo que tiene que ver con la baraja con lo que va dentro de la baraja y una vez que wizard tiene que vender productos cae en la misma secuencia que los otros productos donde ya cómo hago que este tipo que ya tiene su baraja armada con cartas antiguas me compres commander 2011 commander 2012 13, 14, 15, 16 y así y obviamente la única salida es ofrecerle algo que él no tiene ofrecerle una carta que hace algo que nunca otra carta había hecho antes y a partir de ahí donde podemos observar que hay un crecimiento el aspecto más hoy día que yo veo debate es la base de maná hoy día hay una base de maná casi perfecta si es que no es perfecta pero es muy costosa o sea tú puedes jugar cinco colores cuatro colores pero necesitas las choclan necesitas las duales necesitas las fetch pero tienes una base de maná cinco colores casi perfecta y eso cuando yo empecé a jugar era imposible de hecho era tan imposible y con esto doy paso a los amigos que era considerado una ventaja jugar al monocolor porque monocolor era el color más estable porque no tenías problemas entonces nunca te ibas a fallar las combinaciones de maná entonces yo me acuerdo que en las partidas de commander te colocaban commander pero no monocolor por favor no monocolor porque monocolor tenía demasiada ventaja y hoy día monocolor es como todo lo contrario lo más poderoso son cinco colores cinco o tres colores cuatro colores a cuatro colores precisamente lo que le falta son los comandantes pero entre cinco y tres son los más poderosos bueno eso yo creo que lo podemos ver si hablamos de los comandantes eso lo podemos ver porque en el 2011 cuando se lanzó la primera edición de commander estoy hablando de comandantes como Mimeoplasmo Necusar Skullbriar no Necusar no sería Mimeoplasmo Kalia Cedru ¿no es cierto? sí, sí, sí animar son comandantes que hoy día siguen siendo top top son los top uno o sea si vemos la lista de top top comandantes en términos de poder siguen siendo las descartas de los comandantes del 2011 números uno siendo que ya han pasado ¿cuántas? han pasado ocho nueve años de ediciones ocho porque hay un año que no hubo comandantes ocho años de ediciones con ocho años de nuevos comandantes porque generalmente siempre hay un nuevo comandante creo que todos los años hay un nuevo comandante y no hay ningún otro comandante que le haya ganado a los primeros o sea lo que primero hicieron fue ok démosle lo que decía Pancho démosle al jugador de commander algo que no tenían antes comandantes impresionantes que siguen siendo imparables pero después han fan fallado en eso o es parte de la estrategia quizás de wizard ¿qué creen? estrictamente hablando del producto commander per se es un tema realmente complejo porque tal y como dicen gran parte de los criaturas legendarias que utilizamos como general más poderosas que tenemos en el formato provienen en sus ciertas combinaciones de colores efectivamente de la primera edición me parecía muy raro que si a alguien yo le pregunto ¿cuál es el comandante temor más poderoso que hay alguien no me diga animal si pregunto con absan me parecía raro que alguien no diga o gave o carador que también fue una parte de ahí el único año que es como el extraño en todo esto fue cuando por primera vez quisieron experimentar con la mecánica de partner que dejó una absoluta sí o sea ese es el pináculo más grande de powercript diría yo en el formato al menos en su mayor expresión posible de poder donde los partners dominan todo el metagame de lo que es conocido como CDH sobre todo Thracios en particular que lo puedes jugar hasta solo y es mejor que la gran mayoría de las criaturas legendarias se mixola increíblemente pero han fallado en otorgar al formato criaturas legendarias que uno tenga algún incentivo por utilizar como comandante en el mismo set de commander usualmente las otras criaturas legendarias que consideramos para armar nuestros masos provienen de otros sets de standard que sinergizan bien con cartas más antiguas para las cuales no fueron diseñadas por ejemplo si uno ve G-Sky en G-Sky ya los comandantes más populares son Kaikar Narset y Elshah Elshah si viene un producto commander Kaikar viene de un core y Narset también es de un set standard claro entonces porque han fallado en bueno no sé si es fallar depende del punto de vista pero porque los comandantes más nuevos no han sido vistos en la zona comandante de tal manera que uno esperaría probablemente partiendo desde el punto en que hasta hace muy poco igual Wizards como empresa está relativamente desconectada del formato como que existía y dijeron ok podemos aprovechar de esto porque existe entonces sacaron productos pero no creo que hayan tenido un grupo de gente que analizara cómo se llevaban estos juegos cuáles eran los metagames debido a dos factores primero que nada la gente quiere jugar competitivo y la gente que quiere jugar casual tienen dos objetivos muy diferentes si quieres jugar competitivo es lo mismo que cuando quieres jugar con un estándar competitivo tú armas el mejor posible con las cartas que tiene a tu disposición tu objetivo es siempre utilizar las líneas más óptimas con la mana base más óptima con tu curva de mana más óptima el que juega casual va a abrir una carta en un sobre le va a encantar y la pone en el mazo porque la quiere jugar punto son dos objetivos son dos objetivos diferentes entonces cómo acaparas cada uno de estos objetivos por separado entonces al final lo que terminaron haciendo o al menos esa es mi impresión es que sacan estos mazos preconstruidos que llaman la atención quizás del jugador nuevo por medio de estas mecánicas flashy criaturas que sean interesantes no sé tienen una habilidad de un nicho que les encanta o por primera vez le dan un poco de apoyo a una keyword que nunca ha sido visto como por ejemplo cadena con morph o por ejemplo para los que les gustaban los vampiros marcos con vampiros le encantan los tribales o todo ese set de tribales que hubo ahí pero acompañados de algunas cartas que tú sabes que van a ser más poderosas para los que están en el otro extremo del juego como fue el extorsionist Doki o como son o como es todo este ciclo de hechizos gratis si es que tiene el comandante en juego que son absurdos en su mayoría excepto el verde pero eso es bueno eso no es malo no, no es malo eso es excelente me acuerdo todavía cuando especulábamos que el azul probablemente iba a ser un bounce o cualquier cosa menos un counter porque parecía muy ridículo la idea tener otro counter en el formato si tiene un comandante bueno pasó lo que pasó y así es como han ido tratando de que parar ahora igual el de este año parece que se hace un poco más al objetivo que que debiesen tener porque hay hartos comandantes del set más nuevo de este año que han sido ojeados tanto por jugadores casuales como por jugadores competitivos y eso acompaña a estos hechizos que complementan que también pueden ver en ambos espectros del formato me hace creer que al menos este año que es el año comander se han reconectado algo más con las comunidades y han estado observando para el desarrollo pero para todo lo que es previo ahí dejo mi punto yo creo que esta gran desconexión que tenían a la player base es lo que impidió hacer que gran mayoría de estas nuevas criaturas o cartas diseñadas para el formato no hubieran realmente brillo en EVH claro bueno justo que hace también el año de comander con antes del año comander como se llama el fundador del formato Sheldon Meneri Sheldon Meneri trabajó para wizard como consultor probablemente para ver que es lo que iba a pasar lo que tú estabas diciendo como acercarse a la comunidad o a los que más juegan en el formato para poder crear mejores productos para los jugadores casó justo fue el año pasado creo que a mitad de año Sheldon anunciaba que entraba a trabajar para wizard como consultor y yo decía como wow o sea si viene algo importante para comander y bueno después lo primero que anunciaron fue el spellbook verde de comander comander como verde que todavía no sabemos commander green y yo decía como ya para eso fue la Hot Sheldon pero al parecer yo creo que debe haber trabajado para todo el año porque este como es el año comander son nueve van a ser nueve mazos los que vamos a tener distintos que no es menor comparación a otro año que eran cuatro o cinco como máximo y más un formato que va a ser complicado que probablemente sea complicado en tema de power creep que es el commander legends al final del año donde anunciaron una gran cantidad de nuevas legendarias y deben venir muchas más otras cartas que pueden generar estragos o no que querían oye disculpa solamente que como lo mencionabas como el año commander que me trajo la nostalgia de lo inocente que éramos a finales de 2019 que pensamos que en 2020 iba a ser recordado como el año commander y ahora va a ser recordado como uno de los peores años de la humanidad y nosotros contentos porque no, no pero todavía sigue siendo el año commander todavía sigue siendo el año commander siempre será el año commander siempre sigue siendo el año commander oye aprovechando lo que comentó el mira yo creo que wizard ha sido muy inteligente para manejar el power creep yo creo que en general quizá hoy día hemos sido como bastante críticos pero yo creo que un juego que se ha mantenido 25 años en general hace las cosas bien yo creo que una de las estrategias que han hecho es segmentar su juego y aplicar power creep a una parte nomás y dejar el resto estático entonces por ejemplo mi rodín era sobre artefactos teros era sobre encantamientos y siempre había un power creep mejores artefactos pero luego cuando viene teros los artefactos bajan suben los encantamientos viene innistrat sube el cementerio baja todo el resto y en commander lo que hicieron fue por ejemplo generaron un comandante para los gatos y hay una comunidad impresionante de gente que le gusta más y que le gustan los gatos entonces pedían un comandante gato y le dieron su comandante gato hace unos años pero el nivel de las leyendas gato era tan bajo que el power creep fue bajito o sea no me acuerdo como se llama el gato pero no es una superpotencia pero comparado con los otros gatos es mucho mejor y el año pasado hicieron un comandante para madness porque no había un comandante para madness entonces hicieron uno para madness hicieron uno para metamorfosis hicieron uno así entonces como que van llenando esos pequeños departamentos de juegos esos pequeños nichos claro y así no tienen que preocuparse de cómo superan a los primeros grandes comandantes porque yo creo que es súper difícil yo creo que ¿cómo se llama el dinosaurio que salió atrás? ¿esa es competencia para... ¿o no? o al final ya no es competencia el de... el azul verde el azul verde rojo Calabar Calabar ¿será competencia para... ¿para Animar? no ok perfecto es bueno pero no tanto ya ok entonces ¿cómo se imaginan algo mejor que Animar? es que yo creo que por ahí va lo que está diciendo Erwan lo que sucede efectivamente es como Commander nace como algo de los jugadores ¿no es cierto? Wizards no le mete mano sino hasta 4 años después 5 años después y saca este producto Commander 2011 en el Commander 2011 intentan cosas nuevas imprimen Command Tower por ejemplo y hablan de la identidad de comandante imprimen cartas que son como políticas porque hay un ciclo de cartas que usa una mecánica que se llama Joint Forces que es como ayúdenme a pagar este hechizo y todos recibimos el beneficio del hechizo y tiene también un poco de nicho porque por ejemplo está Cedru que hasta este minuto no hay ningún otro comandante que haga algo similar a lo que hace Cedru que es regalar tus permanentes por ejemplo está Gabe y hasta este minuto no hay un comandante como Gabe que juegue con contadores y fichas simultáneamente hay comandantes que hacen las cosas por separado por ejemplo hay uno que pone Zaprolines que salió en Dominaria que es infrecuente y hay unos partners que juegan con contadores por ejemplo o sea en otras palabras yo creo que Wizards en su mentalidad del 2011 fue como tenemos está creciendo este nicho de jugadores inventemos algo para ellos y obviamente ahí podemos ver algo como de no sé si Power Script sino como de o sea puede que sí como de tomaron lo existente que hay en Legacy y fabricaron cosas específicamente diseñadas para un juego multijugador político ¿ya? y entonces en ese sentido es muy difícil no ver el Power Script como de algo que era peor antes a algo nuevo y que es más atractivo para un juego multijugador en cambio ahora han pasado nueve años y lo que creo que y lo que decía Erwin efectivamente lo que está haciendo Wizard es imprimir el comandante es más nicho que pueda en fondo apelar a cualquier tipo de jugador no solo al competitivo al óptimo o al más casual a cualquiera está por ejemplo Necusar roban cartas o sea roban cartas les pego están tribales está hay un más encantamientos que el de DAXOS de 2015 con los contadores de experiencia con los contadores de experiencia está Meren está todo este tipo de posibilidades en cuanto a comandantes pero si tú quieres hablar de yo creo que el Power Script vive esencialmente en un entorno de optimización en un entorno como de algo que sea mejor que lo anterior y yo creo que ahí solamente el único que tiene que puede ser algo al respecto son aquellos que juegan comander competitivo porque ellos viven en ese mundo necesariamente todos los demás jugadores que juegan casual yo creo que están felices con los mazos o sea todos los mazos que salieron en este ciclo son buenos mazos encuentro yo son comandantes interesantes hay un mazo de ciclo mazo de duplicar hechizo está el mazo de mutar que lo único que a mí me dice es que Wizards quiere volver a Ikoria para tener más criaturas que mutan son súper nichos deben ser súper entretenidos pero no podemos hablar realmente de Power Script cuando se trata de algo nicho tenemos que hablar de Power Script cuando hacemos una comparación de es esto mejor que lo anterior sí o no y yo creo que solamente el competitivo te puede decir te puede dar esa respuesta entonces pero ahí yo te entiendo y comparto esa idea pero ahí como yo te decía depende con qué lo estés comparando y efectivamente yo creo que competitivo lo compara con el absoluto entonces de hecho yo siempre he planteado que Commander competitivo es más familiar de Vintage que de Commander para mí Commander es muy alejado de Commander competitivo entonces por eso yo te planteaba que por ejemplo el otro año vamos a tener leyendas perros si o si se viene un nuevo comandante perro para el 2021 y lo único que tiene que superar es las otras leyendas perros entonces su nivel su techo su piso es súper bajo y eso es lo que yo creo que hemos estado observando pero ese es un truco consciente de Wizard yo creo que Wizard lo hace a propósito porque si no se te escapa de las manos el power clip o sea si tu objetivo va a ser intentar superar el 2011 se te vienen procesos difíciles de diseño claro y ahí yo temo un poco a la cajita de leyendas verdes que viene ahora o sea de Commander verde del 20 y de Commander Legends porque no sé que pueden ofertar ahí para emocionar a todo el grupo Commander yo creo que ahí se van a venir algunas cartas que van a romper un poco los parámetros que tenemos si de hecho y bueno hay otra parte por ejemplo de esta conciencia que tiene Wizards ahora con Commander porque y algo también que decía Erwin Wizards está metiendo ahora tiene tiene su foco más ahora en Commander por ejemplo cuando o lo que decía Diego cuando contrataron a Sheldon para que actúara como consultor lo único que está indicando es que Wizards quiere meter su cuchara en el formato Commander y esto es algo que en Landshare también hemos discutido en otras ocasiones con otro tipo de temas que como Wizards está tratando de ganar terreno en Commander y como de acercarse a esa base de jugadores y y se fue la vida completamente de hecho The Command Zone The Command Zone es un truco incluso sí perdón eso lo que quería decir era que lo que estamos viendo por ejemplo ahora en Standard es que por ejemplo muchas cartas que ahora hacen referencia como al oponente no es como al Target Opponent es al Each Opponent por ejemplo y muchas cartas que ahora ahora hablan como de en términos de multijugador dentro de Standard y eso es como el secreto entre comillas de Wizards como que vamos a diseñar cartas que en verdad en Standard no necesariamente van a haber mucho juego pero que van a alimentar al formato Commander y eso es como el pequeño como guiño así como estamos pensando en ustedes jugadores de Commander que fue lo que pasó en Nicoria que crearon a los Companion y así voy como orgulloso de sí mismo ese párrafo que decía los Companion nos van a poder usar en Commander también y es como esto me suena a problemas el tiro causó un choque en todas las comunidades en todos los formatos y por ejemplo los Companion eso yo creo que es un claro elemento como referente de lo que sería Power Script positivo vamos a decirle como de que acaban de crear un pequeño nuevo monstruo que tiene que atenderse ahora antes de que no sea problema y efectivamente eso fue lo que pasó la causó fue tan grave el problema de diseño que tuvieron que rediseñarlo erratearlo como nunca antes habían hecho eso yo creo que personalmente creo que alguna vez hubo una errata así como agresiva hace muchos años hace muchos años creo que en el 95 creo que sacaron una carta que tuvieron que erratear inmediatamente pero no me acuerdo esto entonces sé que hubo yo no recuerdo que hayan tenido que erratear una habilidad completa no 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 fue una habilidad no fue como que dijeran imprimieron volar y oh no me equivoqué hay que cambiar volar por completo no su errata siempre ha sido así muy tonta muy como de el Lord Kish claro no ni siquiera estábamos hablando de tonterías hay una carta muy típica era como costaba dos pero tenía que costar cuatro o en una edición costaba no claro en una edición costaba cuatro y en otra edición costaba dos el Rancor tenía que costar dos y fue un error de impresión sí cosas así pero no hubo una habilidad entonces ahí Power Creep tema bueno sí hay que estar listos para Comender Legends porque Power Creep 30 ¿cuántas legendarias son? creo que lo dijeron ¿no? casi 70 sí 75 nuevas legendarias imagínense sí pobre corazón y nuevas legendarias eso es como va a ser complicado como dice el profesor es verdad que en algunos casos como el techo no es muy alto las cartas no van a ser tan poderosas pero en otras circunstancias yo creo que sí van a haber algunas cosas que van a impactar al menos todo lo que es la comunidad de CBH cuando llegan ahí tú sabes que son extremadamente poderosas como lo que pasó con los partners o sea los partners terminaron siendo terminaron siendo ¿cómo se llama? ya se me olvidó el nombre de los partners terminaron siendo top tier o sea es muy poderoso y después la solución a eso de Wizard para sacar nuevos partners es que los próximos partners salieron como partners con una carta en específico o sea no pueden ser partners con cualquiera porque al final lo que pasó en esa edición de Commander es que los partners más poderosos eran partners que no estaban en el mismo mazo sino que eran más cruzados entonces al juntarlo con el mazo 1 con el partner del mazo 3 explotó y se convirtió en el mejor partner por ejemplo claro entonces y eso es lo que vimos ahora por ejemplo vimos en Battlebound y lo vimos ahora en esta última edición que sacaron sacaron partners para cada uno sí dos que son que son de hecho súper fuertes y los otros no los recuerdo pero el tiburón ¿cuál eran los dos? ah el tiburón claro el tiburón con la chica ¿era eso? ¿Branding y Charaz? no se llama lo humano y el otro que también están viendo es Paco y Haltan oye no pero había uno hay uno que es como con un tiburón no no un tiburón ah perdón es como un lobo tiburón es como Dimir azul negro cuando lo discutimos alguna vez lo discutimos pero yo argumentaba que por ejemplo ese por si solo era podía ser un buen comandante así como un comandante Ukima Ukima para los que me están diciendo con Kazur con Kazur exactamente gracias Wale Wolf ahí está gracias gracias Burning Oblivion yo encontraba que esa carta era como con Vera por cuenta propia pero efectivamente como dice Diego o sea y yo encuentro que esa es una forma sana de hacer tus cartas o sea de balancear tus cartas así como pucha hicimos partner no nos salió o sea salió bien pero no salió tan bien porque piensa de los 15 partners que sacaron o 16 no acuerdo dos no son como cuatro partners los que valen la pena y todo lo demás lo usa la gente que quiera usarlo por supuesto pero no son competitivos no son un tema de power creep entonces dijeron esto hagamos partner con partner with y no recuerdo ningún partner with de Battlebound que te ando la hora en commander que yo acuerdo ahora si no lo han hecho jueguen commander de dos cabezas con partner eso sí he entretenido como que lo he visto es como jugar con plano es otro nivel porque en el fondo es otra percepción es un tema aparte pero realmente recomiendo jugar partner de dos cabezas con partner with es demasiado entretenido en casual se juega en los de las monedas sí pues ya ese es como sí de hecho ese es un partner que de Battlebound como que perdura y yo también lo he visto o sea ha sido doloroso entretenido pero doloroso y ahora lo mantuvieron y a lo que voy yo es que Wizards ahí dijo hagamos partner with y ven que más hay que ya es balanceado no ha roto nada nadie se ha quejado continuemos o sea yo no veo que vayan a eliminar vayamos a volver a ver partners solo yo no lo creo no creo que no yo creo que a lo más van a tratar si quieren como indagar un poco harían como partners como con restricciones así como partner with con identidad con color de identidad claro algo así tal vez pero pero y eso es balanceo pero no es balanceo decir como ups imprimimos companions con este set de reglas y es demasiado 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 op cambiamos la regla balance is hard balance is hard pueden hacerlo es una empresa hagan lo que quieran pero no es la forma en contra personalmente yo habría habría baneado como los los companions más más abusivos o sea lurrus sería y habría esperado dos años más para sacar un companion arreglado companion no sé x chao no sé porque fue fue un anuncio muy muy inesperado muy fuera de lugar en contra diría que hasta desubicado yo creo que demuestra demuestra el nivel del problema que tuvieron que hacer eso porque en la práctica hicieron un nerf hicieron un parche cambiaron cambiaron una regla de su juego para eliminar un problema y eso nunca lo habían hecho o sea una cosa es bañar una parte y otra cosa es cambiar o sea tú ahora compras un sobre de dicoria abres la carta y la carta no hace lo que dice claro hace otra cosa o sea tienes que pegarle como un sticker encima así como no esto no hace esto sino que hace otra cosa ya y eso es gravísimo yo creo para para la empresa yo creo que por eso lo hicieron rápido lo hicieron así como ya vamos a sacar la venda rápido y que lleguen los gritos pero el problema era tan grave que no llegaron tantos gritos yo creo que la comunidad se lo tomó bastante bien bueno y también salió justo en un año raro también o sea donde el juego físico está súper complicado sí las preocupaciones ya se han enrollado claro quizás lo hicieron probablemente así de rápido porque sabían que físico iba a ser muy difícil de jugar que la persona que tuviera la carta va a tener que ratearlo pero al final el cambio que fue enfocado por ejemplo probablemente en arena y en Magic Online era más fácil de hacer y por eso hay que hacerlo rápido si no había generado mucho problema lo que tú hablabas en principio que ahora el testeo de mazo para saber cuánto es el meta y cuál es el meta pasa ahora en dos semanas lo que antes pasaba en cinco meses por ejemplo o tres meses tenía que ser horario porque si no imposible no cambió o sea todo el juego online era muy grande para que el juego online era mucho más predominante este año que el juego físico si hubiese sido el juego físico probablemente no sé si sería la misma decisión el cambiarlo así tan radicalmente si hubiese habido más torneos físicos más juguentes jugando físicamente etc quizás bueno nunca lo sabremos nunca lo sabremos nunca lo sabremos claro oye lo otro que quería comentar que una evidencia del Power Creep en Commander es el año pasado por lo menos los podcast gringos le hicieron mucho énfasis a esta escala de poder no sé si lo vieron de cómo cómo hacer una escala de 1 a 10 del poder de tu baraja y eso es una evidencia del Power Creep es porque hoy día la discusión cuando tú te sientas en una mesa a jugar con alguien que no conoces ahora tienes que preguntarle ya pero qué estás jugando así como estás jugando de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 9 o estás jugando competitivo y eso al comienzo Commander no era no era tema y hoy día es cada vez más tema porque la diferencia entre una baraja 8 y una 4 es impresionante de hecho yo bueno se está usando más el término yank no sé si lo han escuchado ahora está como competitivo casual y yank entonces ahora ya apareció algo que está como más abajo de casual y que es como más para divertirse o más casual más barato más budget y eso tiene que ver con esos puros Power Creep la forma en cual el Power Creep ha afectado Commander uno tiene que ver con la velocidad del juego cada vez más rápido por la aceleración o sea el año pasado el año pasado recibimos un otro Signet un Signet que te da cualquier color sin sin ningún sin ninguna desventaja y segundo la consistencia o sea como estándar cada vez tiene que estar sacando el mismo tipo de cartas siempre estamos recibiendo nuevos Removile nuevos Removile masivos nuevos contrahechizos entonces en el formato de Eternar eso se va como acumulando ya entonces cada vez va a llegar un momento donde ya no necesitas Removile masivo de 5 hoy día el parámetro es no sé ira de Dios o Darnation y todavía yo uso no sé fumigar o tumulto en algún momento va a salir otro Removile de 4 que creo que ya salió el Removile de 4 que hace robar a los que tengan fuerza 4 más y voy a poder sacar mi tumulto y voy a poder poner esa y ahora tengo todo mi Removile de 4 manás o toda mi aceleración de 2 manás y eso cada vez es el casual es también más poderoso yo creo que eso dale digo perdón ahí justo lo que decía también en el chat que el problema con el Powercreep es que mantener una baraja en un número específico se hace muy complicado o sea si yo por ejemplo yo estoy armando tengo mi mazo armado yo digo que mi mazo es 8 por decir cualquier cosa probablemente en 2 ediciones más ya no es 8 y es 6 o en 9 o en 9 claro si vas al contrario empiezan a variar cosas pero eso al final también es lo gran complicado de Powercreep en un formato principalmente en formato eternal que es lo que jugamos nosotros mira con que te diga que nosotros acá en la comunidad SDH al menos tenemos sets que cambian por completo todo el metagame en cada 3 4 sets en promedio ceros para nosotros fue súper grande entre Underworld Bridge Fassus Oracle que reemplazó por completo la Oratory Maniac ese mono ya no existe en formato no lo veo no sé el Powercreep es real incluso haciendo la diferencia entre los que quieren jugar más competido y los que quieren jugar casual eventualmente a todo el mundo igual le gusta ir mejorando su mazo poco a poco y para los jugadores casuales esto también es real entonces el Powercreep a pesar de que es menos impactante igual termina afectando a estas comunidades que es la razón por la cual como decía el profesor ahora también tenemos esa categoría de Junk que son aquellos que requieren jugar básicamente solo for fun no win conditions no sé lo que sea va a haber un conja claro Commander Junk tú tiras las esponjas contra un tirador starfish contra contra un como pierdo lo más rápido posible una cosa así oye pero sí es un tema esto del Powercreep realmente porque va en esto de la como lo que decía que generalmente el Powercreep va muy de la mano con el querer optimizar y no importa que tú puedas encasillar digamos a tu mazo en un número de uno al diez para decidir en qué categoría cae como dicen en el chat nuevas ediciones van a cambiar y como tú decías también van a cambiar completamente el esquema de lo que es tu mazo un mazo hoy no va a ser el mismo en el vacío digamos o sea sin cambiar en un año más va a ser un mazo completamente diferente solamente por el meta en el que vas trascuando yo consideraba por ejemplo así a nivel personal que uno de mis mazos era un mazo de 75% pero creo que no he ganado pero creo que no he ganado ninguna partida con él en las últimas 15 partidas que he jugado porque ha pasado tanto tiempo desde la última vez que lo actualicé con ediciones nuevas digamos frente a nuevos comandantes que se quedó para atrás ya no es un mazo de 75 probablemente habrá un mazo casual ¿no es cierto? y yo creo que parte de lo que podemos observar en Commander con el tema del Power Creep por ejemplo es que en Commander competitivo definitivamente hay estables hay cosas que no son inmutables ¿no es cierto? por ejemplo la base de maná la base de maná en este momento es inmutable porque la forma en que están haciendo el diseño de la base de maná es un Power Creep negativo ¿no es cierto? no están imprimiendo duales pero están imprimiendo los Triomas por ejemplo los Triomas ahora son una mejor Tri-Land de las que habían impreso en Tarkir o en Alara por ejemplo pero hasta ahí no creo que los Commander competidos no están jugando los Triomas por ejemplo ¿no es cierto? y instantáneo de conjuro lo que decíamos al comienzo de la transmisión contra hechizos tutores todo eso no se está viendo ahora en nuevas ediciones y eso va a ser algo inmutable para el jugador en el entorno competitivo y finalmente lo que nos queda a los jugadores de Commander es que Wizards imprima en productos como Commander Legends o Commander Commander y tal vez en estándar nuevos comandantes que sean traigan algo nuevo a la mesa ¿no es cierto? algo como no necesariamente que sean mejor que algo que ya está sino que sea algo diferente como tú bien decías imprimieron Tassus Oracle que era algo que hacía algo muy diferente a lo que había antes porque en el fondo juega con devoción hace Scry y gana la mesa como que nadie hace esas tres cosas simultáneamente y se fue el laboratorio se fue ya no está entonces tiene que ser algo como no necesariamente estricto como lo mismo pero mejor que es como lo que decíamos al comienzo muy típico de lo que uno piensa como Power Script un ángel de cerra pero mejor no es eso es algo diferente que impactó muy fuertemente el formato y yo creo que eso está bien porque eso ¿qué significa? que da espacio al equipo de diseño a después hacer otra cosa otra otra carta diferente que no sea obviamente lo mismo pero más y que pueda tal vez reemplazar o empujar o coexistir con algo que ya está o sea por ejemplo una respuesta a Tassus Oracle por ejemplo o ojalá no fuese una algo otra win condition que juegue con Scry por ejemplo de Tmetan es otra opción y en ese sentido creo yo que si Power Script se hace bien no se trata de lo mismo pero mejor sino que algo completamente nuevo y que el y que el formato digamos el meta defina si tiene cabida o no yo no le tengo miedo a Commander Legends yo encuentro que 75 nuevas criaturas lo único que va a significar para el formato de Commander es más felicidad para toda la comunidad o sea uno de esos 75 comandantes va a ser el comandante de alguien yo encuentro que eso es genial o sea es verdad yo creo que depende depende de la comunidad la comunidad en el casual en el casual la comunidad tiene que controlar un poco ese aspecto porque por ejemplo si alguien te muestra una baraja y te pregunta que te des tu opinión y tú lo único que haces es repetirle las 80 staples que tendrían que ir por ser de ese color en el fondo estás como estandarizando estás diciéndole mira hay una forma correcta de jugar Commander casual y en el fondo la respuesta uno tiene que ser consciente y decirle no mira usa lo que tú disfrutes usar y si no quieres usar esto y quieres usar algo un poquito peor úsalo mientras a ti te guste ¿entiendes? a mí a veces me cuesta hacer eso en mi comunidad a veces alguien te muestra una carta y tu primera reacción es decir oye bótala así como úsala de portavasos y anda por un dólar a comprar esto y en el fondo lo que uno tendría que decirle mira sabes que si esto te divierte si esta cosa te gusta dale porque esto es casual entonces tiene que ver con la estandarización porque en casual lo peor que podría pasar es que tú te sientes y ya sepas contra qué vas a jugar y ya sepas qué están en las cartas cuáles son las cartas de cada baraja de tu oponente yo creo que eso en casual es lo opuesto al objetivo de Commander distinto a a competitivo porque competitivo el tema es la tu habilidad estratégica para superar a un oponente que está exactamente a tu mismo nivel pero en casual no es así entonces yo le tengo yo sí le tengo un poquito de miedo porque lo hemos visto en Lanfall cuando a veces salen discusiones así como tiene que ir el el trompo en una baraja y como que una primera reacción es obvio y después alguno dice no pero sabes que en realidad igual puedes jugar sin el trompo ¿ya? pero si la respuesta empieza a ser no es que tienes que usar esto es que tienes que usar esto es que tienes que usar esto vamos a terminar todos con la misma baraja y eso no es no es Commander no es el no, claro claro es que en ese sentido y esto bueno va a tener que ver mucho con la personalidad del jugador o sea la gente que pueda digamos costearse diferentes mazos va a poder tener la como la autenticidad o no es cierto de poder armar un mazo como se le dé la gana sin tener que recurrir necesariamente a lo óptimo ¿no es cierto? yo hago eso yo de fondo tengo varios mazos y yo tengo mi mazo que es el más óptimo en el fondo con el que si quiero si quiero ganar aquí porque me merezco una noche de ganar voy a entrar en mi teferi y voy a ganar pero si quiero pasarlo bien y quiero como ya dar la así como reírme con los amigos etc traigo mi mazo Lance Esper con Dacom Blackblade que no hace nada y no hace realmente nada y no tiene nada óptimo pero me entretiene y cuando lo muestro a la gente le entretiene y tiene que ver mucho con la como te digo como el ser auténtico el ser un jugador que no cae digamos necesariamente en la presión social ahora ahora obviamente para los jugadores nuevos puede que esa presión social se manifieste y a mí se me manifestó por supuesto yo cuando entré con mi primer mazo Sliver empecé a mejorarlo porque es muy natural de todos los jugadores querer mejorar la baraja una vez que ese punto digamos se sobrepasa es donde uno empieza ya como a buscar alternativas y es por eso que en el fondo yo digo que yo valoro algo como Commander Legends que puede tener 65 mazos alguien en el chat preguntaba recién que si no acaso no me daba miedo por ejemplo que impriman un comandante que invalide todo mi esfuerzo en armar un mazo en un mazo por ejemplo y yo digo como yo no personalmente no 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 visualizo como una carta invalidaría un mazo mío o sea el mazo porque a qué se refiere realmente por invalidarlo si hace algo si hace lo mismo pero mejor cambia el comandante por ejemplo y si y si la criatura es una respuesta que anula completamente mi baraja entonces lo único que significa eso es que tengo que buscar cambiar mi baraja para que sacarme la criatura de encima la respuesta porque no lo no lo visualizo mucho para mí como tú decías Francisco esto es un tema como commander es para pasarlo bien y yo creo que se pasa se pasa mucho mejor cuando te puedes sentar en una mesa y no saber contra qué te vas a enfrentar necesariamente y qué mejor forma de hacer eso que habilitando digamos 75 nuevas opciones de baraja que pueden que pueden digamos tener una forma óptima de construirse o puede por ejemplo que todas de forma transversal tengan que jugar Solring te estoy inventando hay cartas hay cartas en commander que son transversales a todas las barajas Solring Command Tower tal vez trompo yo no sé sería bacán que imprimirían trompo en todos los productos commander imagínate yo encuentro que eso sería a nadie le molesta trompo no rompe una mesa no pero le hace le hace durar una hora más ah puede ser uff pero esa es mi opinión realmente con el tema de la de mientras o sea de productos como commander legends o más o más productos commander para mí mientras más productos commander mejor mejor para la comunidad porque da más herramientas es como tener más piezas de lego más cosas que se pueden construir ¿cierto? y finalmente en el tema del power creep y cómo se relaciona es eso es yo creo que tiene que ver con esta mentalidad de la optimización que es una buena mentalidad para ser los jugadores bien por ellos bien por el momento para que uno quiera jugar yo creo que Wizards no lo ha no lo ha hecho tan mal tan mal en commander en el tema del power creep creo que han fallado tal vez perdón no creo que lo hayan hecho mal porque creo que nunca ha sido su intención lo que decíamos también hace un rato atrás han diseñado comandantes para atacar nichos y si tú estás haciendo eso para atacar nichos no estás pensando como vamos a imprimir como algo muy poderoso vamos a imprimir algo nuevo creo que eso es parte de de hecho este error dale no no pero ahí me salta una duda ¿qué pasa si ya sacaban los nichos por ejemplo? no es posible no sacas otro gato sacas un gato blanco negro claro ¿va a ser mejor ese nuevo gato o va a ser peor el nuevo gato? bueno tiene que ser negro así que va a ser mejor va a ser mejor pero siempre hay un cierto límite o sea por ejemplo ¿cómo vamos a llegar a superar a Animar? por ejemplo o sea ¿intentarán crear un comandante que sea mejor que Animar? porque sería atómico o siempre van a ser ya dejar un Animar como el tope y siempre van a ser un poco negativo en esa combinación de colores es decir todo nuevo comandante va a ser peor que Animar para buscar que sea un niche etc es que depende de varios factores por ejemplo Animar dale 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 Animar es el mejor comandante digamos criatura Storm que puedes encontrar en Temur no hay ninguna otra criatura en Temur que haga eso tú puedes perfectamente sacar algo que sea probablemente el mismo nivel de poder atacando otro aspecto de las combinaciones de colores en Temur y en el fondo bueno ver si es realmente mucho más poderoso o no dependería del game testing en el fondo pero que tenga por ejemplo un nivel de poder igualado atacando otro tipo de estrategia en ese punto de vista no sé que tanto apela al término power trip es una posibilidad pero si hablamos estrictamente de sacar algo mejor que Animar en lo que Animar ya sea y lo veo difícil y eso es lo que queremos es lo que ojalá evitáramos que sacaran simplemente cosas que sea igual en el nivel de poder porque están atacando otras formas de jugar alrededor o de crear el mazo efectivamente al final era parte un poco de lo que decía hace un rato no se trata de imprimir algo que sea lo mismo y mejor porque ¿qué va a pasar con eso? va a tener como dicen aquí un Animar 2.0 y tu pregunta en el siguiente va a ser ¿cómo superamos el Animar 2.0? y ese tipo de mentalidad es la que creo que finalmente genera el denominado este power trip porque empiezas a escalar para arriba y eventualmente destruyes el arquetipo Temur o sea el arquetipo la combinación Temur es como no vas a dejar espacio de diseño para nada mejor yo creo que Animar lamentablemente es un techo muy alto como para tratar de diseñar algo mejor que él porque eso sería inadecuado ¿no es cierto? no se trata de hacer un segundo Animar hay que hacer cosas distintas yo valoro mucho por ejemplo Calamax porque Calamax claro Animar tal vez hace cosas mejores que Calamax pero Calamax hace algo que Animar no puede hacer y se ajusta a un nicho de jugadores que quiere jugar con duplicar hechizos y tener una criatura 8-8 peleona por ejemplo Otro comandante en Temur por ejemplo que Animar supera digamos en mi opinión es Maestro Wanderer pero Maestro Wanderer lo puedes armar como de 3 formas distintas y se ajusta a este nicho de jugadores que le encanta jugar cosas gratis y tomar turnos extra y todo con cascada es diferente a Animar es un tipo de nivel de poder diferente específico para un set de jugadores que te van a debatir que es mejor que Animar y van a tener conversiones diferentes pero esa es la mentalidad que Wizard debería estar adoptando como hagamos o sea lamentablemente Animar es un tema super particular pero no lo estamos viendo en otras conversaciones de colores nadie está diciendo por ejemplo por qué no hacemos un mejor carador por ejemplo aunque creo que hay no sé Erwan ¿hay un mejor carador? estoy casi seguro que sí era todavía está en discusión porque carador al ser tu plan Z usualmente lo tiene la zona comandante y no hay no era ¿no era Bloodpod? ¿no era Bloodpod un mejor carador? es que Bloodpod son cuatro colores entonces ya pasamos a otro otro tipo los partner que es hey voy a jugar la misma tontera pero tengo un color más porque sí y una criatura legendaria más disponible porque sí que es el gran problema que tiene el partner en el fondo que como que pateó los mazos de tres colores hacia atrás en casual por ejemplo se ve en Simic ¿cómo se llama este comandante? Ninan ¿Kinan? 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 la leyenda Simic y la comunidad no lo recibió muy bien de hecho todavía en EDHREC todavía está muy por debajo de las otras leyendas Simic no porque sea débil sino porque no tiene nada original es como ya esto es lo que hace Simic acelera y busca cartas y como no hace nada divertido quedó quedó atrás tiene menos de 600 barajas en EDHREC ¿ya? entonces como dice se trata de ser original o sea mientras sean originales mientras sea divertido quizá basta con una nueva combinación de color un gatón blanco-negro por ejemplo o ¿cierto? no sé si falta algo en los slivers bueno los slivers son son cinco colores pero todos los slivers ya perfecto ahora creo que ganan todo hay techos por ejemplo en aceleración uno piensa que ya se acabó la aceleración o sea nada supera el mana creep o sea tendrías que sacar un mana creep sin castigo o que te dé tres mana por cero no creo que pero si sacaron otro counter gratis entonces igual rompen barreras que uno queda como oye esto era era impensado y le siguen dando cosas para robar al verde ¿ya? y le siguen dando remova al encantamiento al negro entonces poco a poco las barreras se van se van debilitando lo cual igual es como una evidencia del power creep cuando se van quedando sin espacio simplemente agrandan la casa empujan la pared un poco más bueno y de hecho dale no perdón de hecho tomándose en cuenta a mí lo que consideramos commander legends no tengo ningún problema con las 75 leyendas nuevas a mí lo que me preocupa más son otras cartas suplementarias commander green porque si bien commander legends va a traer 70 y tantas leyendas nuevas el resto del set se supone que también complementa commander ¿no? claro y esas cartas que hay en el 99 son aquellas que a mí me dejan un poco más preocupado en términos de diseño claro porque las legendarias pueden tomar el tema de que estábamos hablando de retomar cosas antiguas para ciertos nichos etcétera muchos tribales probablemente que antiguamente no tengan tribales por ejemplo ahora pueden poner otro tribal perro ya que estamos hablando ahí de que nacer y como se está tomando mucho la potencia del perro podemos ver un nuevo comandante de perro podemos ver ya tuvimos un comandante ciclo un comandante no sé otro comandante encantamiento por ejemplo quizá un planeswalker nuevamente como comandante como fue el 2000 15 el 2006 no recuerdo no sé pero claro lo que hicieron las 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 otras cartas son las complicadas o sea las otras cartas como no sé porque es imposible testear el infinito de 22.000 cartas que existen en Magic o sea el testeo es improbable que pase para todas las cartas y todas las combinaciones ahí por haber con las cartas nuevas que van a crear entonces eso es lo que puede generar el problema ahora mejores tierras no van a crear probablemente eso yo creo que de las duales para abajo vamos a tener y una mejor tierra que puede ser pero pero por ejemplo una mejor fecha que no existe pero por ejemplo en tierras crearon las tierras de Battlebond que son una tierra increíble para commander que aún no entiendo por qué no han sacado las otras 5 que faltan y es como es como la command tower de las duales ah podrían haber sacado todo y eso es ese diseño alternativo específico para commander que no arruina no arruina esta sensación de que son tierras muy poderosas ni nada o sea se puede y de hecho que Wizards lo haga simplemente me dice a mí o sea Wizards sabe o sea tener un equipo entonces como competente yo creo que el problema es nomás debe haber un problema dentro del equipo o dentro de la organización que los tenga como dando tal vez órdenes entre comillas o instrucciones es como balanceen para esto balanceen para lo otro piensen así piensen así porque solamente así me puedo explicar que de repente impriman cosas en estándar por ejemplo como los companions que son un error garrafal gracias pero por otra parte saquen no sé estos productos commander que son súper competentes son son razonables tienen ya tienen estos instantáneos que se juegan gratis pero son así funcionan son commanders funcionan encuentro yo entonces se puede o sea eso es lo que hay en esperanza que lo han hecho y se puede hacer pero ¿llega algún límite? o sea lo estamos viendo hoy día con cuántos nueve nueve años de commander o sea Magic ya infinito pero desde que Magic empezó muchos años desde que Magic empezó a sacar productos para commander digamos nueve años solamente probablemente en comparación a la historia de Magic es muy poco en tiempo ¿qué pasa en diez años más? o sea ¿va a llegar un techo en términos de escala de cartas y después todas las cartas hacia adelante van a empezar a ir hacia abajo? yo creo que no porque lo que está haciendo Wizards siempre es ir imprimiendo digamos nuevas cosas que explorar por ejemplo tú ninguno de nosotros cuatro sabía que en 2016 iban a imprimir partners entonces en 2015 solamente podíamos conjeturar que los comandantes de cuatro colores iban a ser comandantes de cuatro colores que bueno salieron pero además añadieron los partners entonces ¿qué significa eso? que en los próximos tres años ha habido digamos espacio para que Wizards juegue con la mecánica de partners y fue lo que vimos entonces por ejemplo ahora no sabemos lo que van a sacar para Commander Legends o para todos los productos que aún quedan este año podemos solamente esperar pero lo que sí sabemos es que primero tienen hartas mecánicas y cartas que pueden reutilizar por ejemplo las mecánicas de contadores de experiencia las mecánicas con partner las mecánicas con teniente claro eminencia ¿no es cierto? existen y las pueden seguir aprovechando y pueden seguir imprimiendo cosas con eso no va a ser novedoso pero va a ser pero sí es necesario como replicar un poco más el experimento no nos sirven de nada como cinco cartas con mecánicas porque no hay espacio no hay espacio de crecimiento necesitamos más necesitamos 50 necesitamos 50 criaturas con eminencia estoy inventando 50 criaturas con contadores de experiencia algo que se pueda realmente profundizar y no sé pues el día de mañana van a inventar algo nuevo algo que ninguno nosotros puede saber van a inventar a un compañero que falló pero lo intentaron y tal vez no sé por el día de mañana saquen algo distinto comandantes con ya comandantes con puras habilidades como Terebi para que todos puedan entrar al campo evadiendo el taxi oh boy oh boy oh boy oh boy complicados pero ahora igual esto es normal en el juego yo tengo un amigo que siempre que aparece algo nuevo renuncia a Magic ¿no? que renunció por los Flinkwalkers porque dijo esto ya es mucho esto rompió el Magic nunca más juego claro esto rompió el Magic esto rompió Magic entonces siempre de hecho siempre va a haber un grupo que se va a quedar un poco un poco más atrás y otro grupo que yo creo que Wizard apuesta que va a continuar con el juego por ejemplo yo creo que hoy día la comunidad vintage puede decir que que está abandonada o sea ellos juegan porque quieren jugar los Legacy bastante abandonados están yo creo que en unos 3 años más modernos va a estar abandonado y y así va a seguir avanzando mucha gente está molesta por lo que está significando arena o sea companion es una habilidad para arena sí ya fue diseñado para eso entonces esa discusión se va a hacer más fuerte qué papel va a jugar Commander en arena es súper interesante o sea si este año es un éxito económico para Wizard los productos Commander qué va a hacer cómo va a transformar eso va a traspasar Commander a arena cuando arena no tiene ni un 20% de las cartas que se usan en en Commander son todas discusiones que se vienen y van a venir cosas que nosotros no esperamos hace unos años se discutía la aparición de un nuevo color no sé si alguna vez escucharon eso sí de hecho ya habían se supone que se había filtrado que la parte de atrás de la carta aparecía el sexto color que era como un púrpura o una cosa así ya y mi amigo ya estaba renunciando de nuevo porque no un sexto color era imposible y se vienen nuevas cosas y mientras el juego sea divertido se seguirá jugando y si no bueno habrá que pasar a no sé Hearthstone todavía existe ¿no? o ya murió Hearthstone existe habrá que hacer perfecto pero de hecho bueno arena arena está como copiando tomando elementos de Hearthstone tampoco es tan secreto me parece mira a mí yo insisto en Commander la que manda la comunidad y la comunidad va a hacer que esto que Commander viva y crezca o va a hacer que se se estandarice para mí estandarizar es lo peor que podría pasar y mientras eso no suceda mientras nos sigan llegando barajas así como raras así como mira hice una el conversatorio anterior alguien lo comentó ¿no? que en Estados Unidos existe esa mentalidad de hacer una baraja con puras artes donde aparezcan manos o hacer barajas donde claro sí que tienen esa mentalidad como de hacer masos temáticos claro que efectivamente aquí no se da o sea acá en Chile no sé si se da en otros países pero es muy raro como que la temática sea algo tan superfluo como el arte o como no sé ¿no tenía una baraja del señor de los anillos en la comunidad? bueno se supone que Matías armó con la comunidad una baraja ambiental del señor de los anillos yo no estuve ahí así que no sé no sé si Diego estuvo ahí no no parece que no no pero creo que todavía está creando todavía le faltan cartas por terminar claro claro me dijiste que son 100 cartas que todas tienen que tener relación al señor de los anillos claro oye yo me acuerdo que ya 100 cartas menos tierra de las masicas alguna vez vi un mazo que era un mazo sal y todas las cartas ya sea en el nombre en el texto o en el flavor decía la palabra salt y era un mazo sal ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es un mazo sal? al final está muy interesante claro es que eso ya es otro tema no hay que hacer es que va a ser junk es un tema de identidad de jugador así como no tiene que ver porque al final es una propia forma de autorregulación que solo se ve en commander claro el permitir que existan esas barajas y que vean juego eso ¿no? por ejemplo lo que decía el profesor antes que si bien Kinan es nuevo y es extremadamente poderoso a pesar de que no hace muchas cosas nuevas ahí se generó una especie de autorregulación yo le digo durante estas últimas dos semanas numerosos posts de gente que armó Kinan y que comprobó que su mazo era demasiado poderoso para su grupo entonces decidieron desarmarlo y armar otra cosa así entonces mientras tú tengas esa mentalidad de la diversión para todo y de la equidad a nivel de poder entre todos los jugadores de tu propio grupo usualmente el power creep a pesar de que si va a tener incidencia en el gameplay va a tener un cierto sistema de regulación que se va a generar entre estos mismos jugadores pero esto solo se va a ver en este formato no se puede ver en los demás formatos parece que hubo un terremoto allá en la capital porque la cámara se movió no, no, no lamentablemente artesanía todo lo que también lo que hay es lo que puedo hacer entre medio claro eso es lo bonito de Comandertamil o sea eso la autorregulación el tema de pensar en el en el juego como conjunto más que en el juego propio eso es lo bonito que da Commander o sea yo creo que lo que le pasó a McQueen en su momento cuando estaba empujando a mejorar y optimizar cada vez más su Sliver hasta que llegó su mazo de Sliver hasta que llegó un momento y dijo lo estoy pasando o sea gano pero estoy diciendo que todo lo pasen mal no me pasó al revés o sea sí es verdad pero es importante va en el punto claro agarré mi mazo de Sliver que lo amaba tribal auténtico pero en pos de querer ganar más lo saboteé por completo y le metí todas las cartas a OP le metí todos los tutores los manadores todas esas cartas que uno ve en combate competitivo y ganaba y ganaba y ganaba de verdad o sea era como ganaba en turno 3 y ya dale pero después empezó a perder y empezó a perder porque el mazo no era el mazo que tenía que ser no era el no estaba jugando realmente en el lugar o sea en el meta correcto con ese mazo digamos y perdí mucho con ese mazo y dije ¿sabes qué? prefiero ser auténtico prefiero volver y traer este mazo a colación en las mesas donde donde corresponde entre comillas y eso fue un momento de aprendizaje y todos los jugadores que nos escuchan si no han pasado por eso tienen que pasar por eso que es el momento de aprendizaje y de definir el nivel de la mesa el nivel de la mesa en que se van a sentar yo tuve malas experiencias con personas que me hicieron me hicieron creer que yo les hacía perder el tiempo porque en fondo traía mi mazo junk cuando yo estaba jugando mazo competitivo por ejemplo y en fondo me decían pucha yo vengo aquí a jugar y en fondo estoy perdiendo el tiempo porque tú estás haciendo nada en fondo bajaste tierra 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 y perdimos el juego y no hiciste nada por ejemplo y es un momento de aprendizaje y es importante eso lo encuentro yo como de empezar a definirse definir uno mismo en las barajas bueno sí mi primera experiencia en Commander fue llevar el grupo reconstruido para ser completamente liderado por un animal full tuneado así que wow cosas que pasan eres un monstruo bueno a mí no sé si tienen algo más que mencionar respecto al Power Clip yo creo que tocamos todos los puntos ahora que esperan bueno ya creo que hablamos de que esperamos para este Commander Legends que yo creo que va a ser como la aparte que es a final de año es como va a ser el gran momento para ver el tema de Power Clip en Commander o sea yo creo que no va a haber otro año que tengamos tantas entre productos cartas nuevas etc para Commander o sea yo creo que este es un año específico porque tenemos mucho mucha cantidad el año pasado eran los sets de Standard un set uno o dos sets entre medio que era para Modern o Battle Bonder en su momento etc y el Commander del año ahora tenemos un montón tenemos todos los sets normales de Standard aparte todos los sets de Commander que vienen aparte probablemente vienen cosas para no sé si para Modern pero probablemente para otros formatos como un tipo Battle.2 no sé si es que vendrán aparte el Spellbook de Commander o Commander Green etc este yo creo que es un año de prueba o sea yo creo que si sobrevivimos este año en términos de Power Clip para adelante no hay problema claro si sobrevivimos este año el Power Clip implica que van a haber posibles productos futuros y hay que seguir sobreviviendo uno tras otro pero más cartas más Power Clip yo creo que no ha sido nada tan terrible hasta ahora en lo que llevamos el año respecto a Commander o sea tuvimos el problema con Companion pero ya se arregló y Companion nunca fue realmente un problema en Commander así tal como estaba ¿no es cierto? había como un potencial Companion que iba a dejar un poco de estragos pero no era tanto ¿no es cierto? ya no sirve yo también pienso lo mismo o sea mientras más cartas mejor para el formato y yo creo que eso nos van a venir o sea este año hasta ahora ha sido un éxito en ese sentido han sacado buenos productos han sacado cosas balanceadas y solamente falta alimentar otro tema que no tiene que ver con el Power Clip sino que tiene que ver con la política de reimpresiones otro tema completamente pero yo encuentro que el tema de Power Clip en Commander ha estado bien este año por lo menos no se ha salido de las manos nosotros estamos bien sí we're fine lastima por el otro formato no precisamente I'm so sorry si uno uno espera buenas reimpresiones también yo concuerdo con eso yo creo que si tiene que ver con Power Clip porque una vez que algo es marcado como un staple sería bueno que en Commander casual no sea tan caro yo creo que eso es importante pero igual Wizard dado en Jumpstart dio señales buenas de algunas reimpresiones que va a ser más accesible ahora eso significa que vamos a ver más cartas poderosas dando vueltas por la mesa pero eso es parte de la democratización y eso es bueno así como que todos tengan acceso a esas cartas a esas cartas poderosas si si estuve revisando por ejemplo las leyendas de M21 y ahí hay una baja de poder importantísimo o sea hay cartas buenas para Commander en la edición pero las leyendas hay muy muy poco y no sé si fue consciente yo creo que también por ahí va la cosa no sé por qué tomaron esa decisión pero hay cosas que parecen leyendas de 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 débiles 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 muy sí claro bueno eso yo creo que llegamos hasta el final del tema de hoy creo que tocamos todos los puntos que teníamos en 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 la libreta de punteo así que muchas gracias a todos aquí a tres personas que están acompañando en el stream muchas gracias por aceptar la invitación también muchas gracias a toda la gente del chat por participar por mandar sus preguntas por los nuevos followers etcétera recuerden estamos haciendo streams todos los lunes y miércoles de Brawl y todos los viernes duelos de Commander así que para que estén atentos a twitch.tv slash landfall.tv que están aquí mismo y eso nada más que decir y probablemente una vez vamos a seguir con los conversatorios al igual que fue la vez pasada el tema de los proxys ahora el tema powercrypt vamos a ver que se viene más adelante también ya le pondremos nombre a ese segmento de los viernes el segmento de los viernes ahí empujado por Macuña a ver si es que logra ganar o no alguna partida sí a ver si alguna vez logro ganar sí es que bueno ahí está ese es un tema para otra ocasión chicos yo también personalmente les quiero dar las gracias a ustedes dos por acompañarnos por ofrecernos su experticia Erwan aquí participa del grupo de Commander Competitivo en Santiago así que si alguno quiere decir por twitch ahí que le dé la invitación Erwan ahí tú puedes leer y también sigan el podcast del profesor cada semana está trayendo cada semana verdad no sé siempre se me olvida la programación de nuestro propio canal pero siempre trae contenido interesante que escuchar en el laboratorio de Julius Jembermorf así es así que eso recuerden seguir en todas las redes sociales recuerden que como Lanzol y con todos los columnistas que están apoyándonos toda la semana estamos creando contenido con Manda en Español prácticamente todas las semanas o sea tenemos contenido todos los lunes martes miércoles creo que los jueves bueno los jueves también porque está el Anfal TV en el canal de YouTube viernes de lunes por ejemplo etcétera así que siganos en todas las redes sociales todas las redes sociales las pueden encontrar abajito en la descripción del Twitch están todos los botoncitos para todos para todos y también si quieren entrar al canal servidor de Discord ahí también todas las preguntas que se hacen están gran parte de los columnistas también están son parte del Discord ahí pueden hacer las preguntas si tienen más dudas etcétera así que está tirando un ¿qué es ese mono? ¿Gatwick? o Barry no sé así que eso muchas gracias a todos por ser un Ursa un Ursa muchas gracias a todos y eso aquí nos quedamos recuerden mañana a las 10 de la noche lunes de Brol así que están todos invitados a ver el lunes de Brol así que eso gracias a todos y nos vemos el lunes hasta luego luego lunes chau no 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 lo Gracias.